¿Cómo podré expresar tu mandato, mi Señor? ¿Cómo podré discernir lo que dice mi Señor? Que dejemos, padre y madre, para mi hermosa mujer de esta pareja que clama, de esta pareja que clama que los una en amor. Señor, Señor Jesús, yo te lo pido, que la pobreza cruel que ellos se quieran. Y en la enfermedad ellos te amen. Y en la riqueza en mí que ellos te busquen. Un matrimonio sin Cristo es un fracaso total. Un matrimonio sin Cristo es un Dios de metal. Padre que estás en los cielos, cuida la unión marital de esta pareja que clama, de esta pareja que clama, que los una en amor. Señor, Señor Jesús, yo te lo pido, que la pobreza cruel que les ama, ellos se quiera. Música En la enfermedad ellos se amen. Música Ellos te buscan Una ayuda idónea formó el Señor Para el hombre que Él creó Santo mandamiento Dios estableció Que Él dejaría a sus padres Para unirse a su mujer en una sola carne Hoy vienen al altar dos almas Que han de cumplir lo que Cristo estimuló Cuando reflejando en su rostro La pureza de su corazón Con el amor de Jehová Unión bendita se hará Una promesa ante Dios Música Y el hombre cuidará Como vaso frágil A su mujer Honrándola en todo Así mismo la mujer Todos los días Dará bien al hombre Y vivirán felices siempre Hasta la muerte Hasta la muerte Hoy vienen al altar dos almas Quien de cumplir lo que Cristo instituyó Música Y vivirán al amor Y vivirán al amor Y vivirán al amor Música 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 Hoy estamos aquí Música De testigos De testigos De la unión de dos almas Que buscan la bendición De Dios Han decidido unir sus vidas Para ser solamente una Y unidos para siempre Y unidos para siempre Servir y fielmente a Dios Música Les deseamos felicidad Una hermosa dicha sin fin Música Que el amor Del Señor Reine en su hogar Y Dios Siempre les bendiga Música Música Nunca olviden hermanos Las promesas Las promesas Que han hecho Ante Dios De amarse Y respetarse En todo tiempo De sus vidas En tristeza Su alegría Apoyarse Y procurarse Unidos En amor Les deseamos felicidad Una hermosa dicha sin fin Música Que el amor Del Señor Reine en su hogar Música Mi Dios Siempre les bendiga Les deseamos felicidad Una hermosa dicha sin fin Música Que el amor Del Señor Reine en su hogar Y Dios Siempre les bendiga Música Música Dos almas Que ante tu altar Hoy están Imploran Ellos por felicidad Al Dios eterno Al Dios eterno Su oración Elevarán Que los bendiga Y les dé Prosperidad Música A unir sus vidas Por amor Ellos están A Dios pedimos Que les dé Felicidad Y así Y así Formar Los dos Un bello hogar Donde Oh Señor Por siempre Tú estarás Música Felices Ellos saben que se irán Porque en tu palabra Porque en tu palabra Escrito está El que halló esposa Halló también el bien Y en una carne Los dos Habrán de ser Música Sus vidas Por amor Ellos están Por amor A Dios Pedimos Que les dé Felicidad Y así Formar Los dos Un bello hogar Donde oh Señor Por siempre Tú estarás Donde oh Señor Por siempre Tú estarás Música 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 El matrimonio por amor Es lo más bello Cuando por gracia del Señor Se llega a ello Que el hombre sea una Su mujer Un mandamiento De cual Jehová Siempre tendrá Contentamiento Ya no serán más dos Sino una carne Que unido siempre La abundancia O el hambre Lucharán en esta vida Con de nuevo Y poder llegar Al más preciado Anhelo Si Jesús Es quien Vuestras vidas Bendice Hoy deben Escuchar Lo que les dice Que haya Solo amor Y nunca Cenos Que llegan Ya vuestras vidas Al ocaso Donde habrán Ya compartido El matrimonio Y ha nacido Un triunfo Y nunca Acaso Música 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 Ya no serán más dos Sino una carne Que unido siempre La abundancia O el hambre Lucharán en esta vida Con de nuevo Y poder llegar Al más preciado Anhelo Y a llegar Ya vuestras vidas Al ocaso Donde habrán ya Compartido El matrimonio Y ha nacido Un triunfo Y no un fracaso Sin la carne Y no un fracaso Y no un fracaso Y no un fracaso En la carne Un, dos, camina hoy hacia el altar Y a Dios con este acto honrará Él, su bendición derramará Sellará este enlace y los prosperará Dos almas que se aman, sus vidas unirán El día de hoy, como manda mi Señor Dos almas convertidas en un solo ser Están hoy ante tus pies Pidiendo que le das Señor, tu bendición Música Tienen una ilusión muy especial Que juntos formar un nuevo hogar Confiados, el Dios con ellos estará Tendrán una vida llena de felicidad Dos almas que se aman, sus vidas unirán El día de hoy, como manda mi Señor Dos almas convertidas en un solo ser Están hoy ante tus pies Quidiendo que les des Señor, tu bendición Tendrán una vida llena de felicidad Y a Dios con el amor El día de hoy, como manda mi Señor Dios, han venido confesando su amor, pidiendo que los vives en sus vidas, pidiendo que los guardes en el hueco de tu mano. La nueva vida aquí comenzará, por eso antes de Dios los dos aquí están, pidiendo que los guardes Cristo en este camino. Pidiendo que guíen sus vidas y les des auxilio, en esta etapa que inicia hoy, santo matrimonio. Y Cristo Jesús va a encarar, recibiendo y aquí está, dará bendición a ellos dos, a esta pareja que es el Dios de amor. Desde mis misiones Dios hará, a ellos porque ya de Cristo son, ya unidos en Jesús están, en santo matrimonio. Música El Cristo fue que ahora sus padres dejarán, y tendrá que allegarse a su mujer. Música Serán los dos en una sola carne, viviendo en comunión los dos según ciencia de Dios. Música Si ella sufiere, su apoyo le darán, y si él sufiere, ya con él siempre estarán. Música Y mientras de rodillas Cristo le des pronto auxilio, que alumbres su camino y los cuides en todos sus días. Música Pidiendo hoy aquí está, dará bendición a ellos dos, a esta pareja que es el Dios de amor. Grandes bendiciones Dios dará, a ellos porque ya de sus dos, se ha unido siempre sucesa, en su matrimonio. Que ha unido siempre sucesa, en su matrimonio. Señor, Señor, así como presente hoy estás. Señor, Señor, contigo lo que con ellos no serás, y les darás felicidad. Amor une a un cariño y lealtad, pensando en ti aquí está, llegaron este día al altar. Unidos ya, unidos ya, unidos en el nombre del Señor. Ustedes dos, confiando en Dios, segundo a segundo vencerán. Mujer, ahí estás a la derecha del valor. Mujer, ahí, de blanco tú respondes como sí. Y ante Dios curaron ya, el uno al otro la fidelidad. La ilusión se cumple ya, llegaron este día al altar. Unidos ya, unidos ya, unidos ya, unidos en el nombre del Señor. Unidos ya, unidos ya, unidos ya, unidos en el nombre del Señor. La ilusión se cumple ya, llegaron este día al altar. Unidos ya, 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 un ¡Gracias! 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 Quizá habrá momentos en que llorarás Porque algunas pruebas habrá en su hogar Y el enemigo problemas traerá Pero siendo fieles, en Dios triunfará Ayer fueron dos y hoy solo uno será Porque han prometido ante Dios unidos estar Si algo no entienden, no olviden orar Dios que los ha unido, los ayudará ¡Suscríbete al canal! 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 a unir sus vidas hoy. Dios hará su aprobación y añadirá su bendición. Busquen siempre agradar al Señor Jesús y les dará su protección. Siempre, siempre, siempre tendrá de Dios cariño y amor.